Hola, hola mis amigos, soy Mr. A y bienvenido a Kinder Manía. Hoy tengo un juego divertido para ti. ¿Estás listo para jugar conmigo? Muy bien. Hoy vamos a practicar con adhesiones, pero necesitas mostrarme la respuesta con tu cuerpo, no con tus palabras. Hoy vamos a practicar sumas, pero tienes que decirme la respuesta con tu cuerpo, no con tus palabras. ¿Estás listo para jugar? Porque si te mostras la respuesta correcta, vas a recibir coines. ¡Empecemos! Primera adición, 2 más 5. Mostras con tu cuerpo la respuesta. Excelente, 2 más 5 es 7. Tienes una coina. Segunda adición, 5 plus 3. ¡Muy con tu cuerpo! ¡Excelente trabajo! 5 plus 3, igual 8. 2 coines. ¡Muy con tu cuerpo! 5 plus 6. ¡Excelente trabajo! ¡Excelente trabajo! 5 plus 6, igual 11. 3 coines. 10 plus 8 Show me with your body Good job 10 plus 8 Equal 18 4 coins 10 plus 10 Show me with your body Very good 10 plus 10 Equal 20 5 coins 12 plus 1 Show me with your body The answer Excellent 12 plus 1 Equal 13 6 coins This is the challenge For 2 coins Let's do it 5 plus 1 Plus 3 Show me with your body Excellent Equal 9 You have now 8 coins Congratulations My friends If you like this video Don't forget to subscribe To Kindermania Verses Let's go I'm here My grandma Hope